Hola, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un layout, un layout un poco especial. Lo he hecho con la colección Hola Verano de Gigi Edmo. Es una colección súper alegre y la verdad que para esta época del año viene estupendamente bien. Y es un layout un poco especial ya que, bueno ya lo veréis, es un layout bastante dinámico. Voy a comenzar creando el fondo, es un fondo sencillo, simplemente coloco un papel decorado detrás y voy a rasgar toda la parte de arriba para darle un poco de color a la página. Y ya está. Y aquí viene la parte de divertida de layout. Vamos a empezar a hacer molinillos que giren, porque bueno, a mí el verano me recuerda a los niños corriendo con los molinillos. No sé por qué, entonces he decidido añadir molinillos que realmente giren, porque bueno, este layout va a ser para la habitación de mi chico, entonces así se puede entretener soplando también. Los molinillos, supongo que os acordaréis cómo se hacen, simplemente es hacer un cuadrado, cortar un poco las diagonales sin llegar hasta el centro y juntar una esquina sin otra hacia el centro. Luego en la parte central se pone una chincheta y mágica, gira. Para pegar los molinillos, porque es muy importante que estén pegados en el centro, si no, no van a girar. Para pegarlos he utilizado Glossy Accent, porque es el pegamento que más rápido seca. No me gusta mucho usarlo, porque deja ese efecto brillante, entonces dependiendo del proyecto no me gusta usarlo, porque si te sales un poco se ve el resto. Pero para esto no me ha quedado otro remedio, porque es el más rápido, tombo seca un poquito más lento y se nos pueden llegar a fastidiar los molinillos si se levantan las puntas. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo más o menos organizado donde quiero que vayan mis molinillos, lo que voy a hacer es con un lápiz marcar los palitos que los van a sostener y lo que voy a hacer con un punzón va a ser marcarlos y los voy a coser con la fucsia. Aquí me veis, estoy haciendo una foto para acordarme de cómo van, porque si no tengo memoria de pez y no me voy a acordar. Y nada, los quito, punteo por la línea que he hecho en lápiz y lo coso voy a coser con dos cosidos, con punto atrás y con cadeneta. El punto atrás ya me habéis visto hacerlo varias veces, os voy a explicar cómo se hace el de cadeneta, que ya veréis que es muy 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 sencillo. Para hacer el punto en cadeneta simplemente empezamos por la parte de atrás y volvemos a entrar por donde mismo, por la parte de la cara, dejando así una especie de bucle. Luego, desde la parte de atrás entramos por el siguiente punto, por el medio del agujero que hemos dejado antes, el bucle que hemos dejado, y estiramos para tensarlo. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, volvemos a entrar por el agujero del frente, volviendo a dejar otro pequeño bucle, que atrapamos cogiendo otra vez el punto desde la parte de atrás. Y así hasta que lleguemos arriba. Como veis es muy 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 sencillo de hacer, es casi más difícil explicarlo que hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis he mezclado los dos tipos de puntos para darle un poco más de dinamismo al layout. Ahora lo que voy a hacer para que los molinillos giren bien es colocarle un cartón corrugado de los que vienen en cualquier caja. Lo voy a pegar en la parte de atrás, para así poder pinchar bien los molinillos y que puedan girar bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Para pinchar los molinillos lo que he utilizado es encontré en un bazar unos soportes de pendientes. Entonces es lo que voy a usar para pincharlos en el layout. Las chinchetas son muy gordas y como los molinillos hay algunos que son pequeñitos, me pareció buena idea hacerlo así. Seguro que los podéis encontrar por ahí. Es como si fuera un soporte de pendientes. Supongo que servirán para eso. No sé exactamente. Y nada, con eso me ayudo con un punzón para marcar el agujero y voy metiendo todos los pinchitos. Luego lo que haré es por la parte de atrás doblarlos para que no me salgan, porque si no al soplar el molinillo tiende a levantarse del layout. Entonces así no se nos escaparán. ¡Gracias! 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 Si veis que no os giran bien podéis probar a levantarles un poquito las puntas. Y también ayudándoos de una tijera a levantar lo que es la parte del centro para que el aire choque contra esa parte y el molinillo pueda girar. Y nada, luego seguir decorando nuestro layout con el resto de la colección. Además tenéis un montón de diecats incluidos para poder elegir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo que paséis un muy feliz verano. Un besazo.